En este caso, habiéndose definido todas las autoridades de la provincia y también habiéndose definido cuáles son las agrupaciones que participan en la elección presidencial en categoría de diputados nacionales y senadores nacionales, nosotros estaríamos casi ya en condiciones de dejar todo planteado para que el Correo Argentino empiece a realizar su función, su tarea, toda su tarea que es una logística muy importante, la de transmisión de todos los elementos que ustedes han visto, porque han hecho ya algunas imágenes, van a ser destinados a todas las sedes de los Correos en la provincia de Entre Ríos, de manera tal entonces que, bueno, en esa parte logística, aún resta incorporar para la documentación que va a la autoridad de mesa lo que sería el kit de boletas oficializadas, el acta, el certificado de escrutinio y el telegrama que serán utilizados. ¿Cuántos votantes están en condiciones de sufragar en la provincia? Hay 1.097.000 votantes. Es interesante destacar que para esta elección de las fórmulas federales presidenciales, diputados y senadores nacionales, se han incorporado 27.000 nuevos jóvenes. Las autoridades de mesa se van a poder capacitar, ¿y cuánto estarían percibiendo? Es muy importante esto, la capacitación a la autoridad de mesa está abierta la última semana, para lo cual, bueno, les recordamos, las autoridades de mesa ya están designadas, las designaciones están ratificadas, y van a recibir un viático de 700 pesos por capacitación, esto es importante, y también de 1.200 por su participación en el comicio. ¿Cómo son las medidas de seguridad? Vamos a reiterar importantes medidas de seguridad. Va a haber cámaras en ciertos establecimientos que van a estar conectadas directamente con un centro de visualización, al efecto que el comando electoral, que es la autoridad que está puertas adentro de la escuela, tanto como la policía que está puertas afuera, el comando electoral está integrado por Fuerzas de Seguridad de la Nación y Nacionales, Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal. Las fuerzas que custodian en puertas afueras de las escuelas son las policías. Ellos van a tener un monitoreo permanente sobre lo que acontece. Si.